Vamos a hacer un postre, un tiramisú con avena de la abuela. Aquí están los ingredientes. Por supuesto, la avena de la abuela en hojuelas, pero primero un café cargado. Sí, vamos en orden. Un café cargadito, avena de la abuela en hojuelas, yogur griego, miel o un endulzante de vuestra preferencia, esencia de vainilla, chocolate amargo y chocolate de mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a arrancar? El tinto está, el café espesito, oscurito, y le vamos a añadir una barra de chocolate. ¿Cierto? Partimos la barra, se la echamos, se la pusimos y aparte la avena de la abuela. ¿Ok? Una vez esta me esté sirviendo, la vamos a batir para lograr una consistencia que nos permita manipular. Recuerden, el café fuerte, una barra de chocolate y la avena para lograr esta consistencia, esta que ves aquí. Sí, esa que ven aquí, que se pueda manipular. Ok, para la crema, ¿qué vamos a hacer para la crema? Una base de yogur griego, ¿cierto? Y la vamos a mezclar con la miel de abejas, ojalá sea miel de abejas de verdad, que no sea un sirope o una imitación, sino la miel de abejas real, la de la colmena. Y muy sutil, muy sutil, el chorrito de esencia de vainilla. Muy sutil porque eres pesadista, vamos a limpiar aquí. Aquí en la cocina hay que ser prolijos. Eso, limpiamos esto aquí. Y vamos a fabricar nuestra crema. Aquí ustedes van viendo, vamos a limpiar por aquí un poquito. Perfecto, eso, está bien. Miren la crema lo que es. La miel le da no solamente ese sabor rico, dulcecito, sino la consistencia, le da más, como más espesor al yogur griego. Aquí van ustedes viendo. Y un poquito más de esencia de vainilla, que a mí me gusta, pero ojo, sin exagerar. Un poquito más. Ah, huele rico, huele rico, rico, rico. Ok, perfecto. Entonces, procedemos ya a emplatar. La base es nuestra crema. Base de cremita. Un poquito más. Después, la avena con el café y el chocolate. Vamos formando capas, chicas bellas. Allá en casa lo pueden intentar. Tiene un sabor delicioso y es un tiramisú fácil de hacer. Detalle aquí, en este momento. Este detalle me gusta porque es un poquito de chocolate en polvo. Es instantáneo, que ustedes conocen. Y otro poquito de crema. Un poquito de crema. Más mezcla de café, chocolate y avena de la abuela, por supuesto. La última capa de nuestra crema. Y el adorno final de chocolate. Y miren esta delicia de postre. Este postre tiene que ir a la nevera entre una y dos horas para que agarre consistencia. Aquí tenemos uno ya listo. Pero mientras tanto, le digo, avena de la abuela te invita a que disfrutes una exquisita receta. Tiramisú de avena de la abuela y yogur griego. Una opción deliciosa para degustar a la hora que prefieras. Conoce más en delabuelaconamor.com Fue la nevera y aquí está el resultado final. Vamos a limpiar un poquito. Está frío, sabe rico, tiene buena consistencia. Y es un postre sabroso, delicioso y fácil de hacer. No que no. Y tengo noticias. Miren, me adelanté. Hoy, definitivamente, hay para todos.